Senadora Lilian Samaniego, Imandu Aumimba Eje Ibaecue, embajador estadounidense, calificaba vicepresidente de la República Hugo Velázquez P. Jaéja significativamente corrupto. Vemos que es una posición política porque no muestra los elementos para ser juzgado. Y eso ya, y digo con convicción, hace una condena social en lo que respecta en ese entonces a la candidatura que ya no lo va a hacer, ¿verdad?, del hoy vicepresidente de la República. La legitimidad del vicepresidente de la República no está en juego, nadie puede desacreditar eso, ¿verdad?, porque fue un proceso democrático con presencia de organismos internacionales. Están usando a la embajada como un marco regulador de aspiraciones políticas. Nosotros como senadores tenemos la potestad constitucional de conocer todo lo que respecta a eso a través de nuestra cancillería. No le podemos exigir al embajador, pero al canciller. Entonces, lo que es oficial es lo que nosotros vamos a reconocer. Hasta tanto eso no ocurra, son posiciones políticas. Si el canciller tiene una versión oficial del embajador, entonces tiene que mandar a la fiscalía y que la fiscalía empiece el proceso de la investigación. En base a los datos que tenemos no existe ningún proceso abierto. Yo lo que defiendo es el Estado de Derecho, la soberanía de nuestro país y de la República del Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!